¡Para la organización! ¡Sin ellos todo esto no sería posible! ¡Sin ellos fueron duros, son los pobres! ¡Nadie sabe los que hacían los conces! ¡No me han levantado, no están solo pito! ¡Danzan los patos que nunca han suplido! ¡Con la sanistía de un huelos sin fuente! ¡Un los perfecciones del estodo adelante! Bueno, ahora sí que sí. Primera oportunidad para el hierro de Alonso. Vamos a tener un círculo, joder. Estamos separados. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos a acabar, niña! ¡Uy, qué sol hay que ver! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, juega! ¡No es tu mano a las fuerzas, eres! ¡Más que no somos los vientos! ¡Sobre todo escuro! ¡Sobre todo escuro! ¡Sobre todo escuro! ¡Sobre todo escuro! ¡Soy un hombre lindo! ¡Es así por el tronco! ¡No te quise más! ¡Sobre todo escuro! ¡Es así por el tronco! ¡Es así por el tronco! ¡No te quise más! ¡No te quise más! ¡No te quise más! ¡No te quise más! ¡Háganme en un círculo, ¿no? ¡Venga, venga, dos maestro! ¡O estamos preparados! ¡O estamos preparadas! ¡Dale, que nos pones! ¡Reparados! ¡Listos! ¡Vamos! ¡No te quise más! ¡Gracias! ¡Gracias!